Este es el momento en el que las autoridades del centro penitenciario de la ciudad sacan del interior de la cárcel a una mujer de 31 años de edad que responde al nombre de Dori Cecilia Márquez Carpio, luego de que al parecer pretendía ingresar 162 gramos de cocaína escondidas en sus partes íntimas. La captura de esta mujer se dio al momento de la requisa para ingresar al centro carcelario sobre las 8 y 20 de la mañana. Guardias de seguridad una vez se percatan de esta situación detienen a la mujer que según pudo conocer enlace en noticias fue contratada por los llamados caciques o plumas blancas que se encuentran al interior de la prisión por la suma de 200 mil pesos. La sustancia que iba envuelta para disimular y evadir los controles de seguridad pretendía ser distribuida al interior de la cárcel. Esta captura fue realizada por la policía judicial del INPEC y la mujer ahora afronta una condena entre los 9 y 12 años de cárcel.